Villarreal 1, palanca mecánica 5. Cada vez que el Barcelona triunfa en Europa, en la Tierra se percibe un doble eclipse de luna y sol a la vez que el cometa jale y atraviesa por el medio. Cada vez que el Barcelona triunfa en Europa, sin llevar un icéfe en el pecho, eso anticipa una glaciación o cualquier cosa. Es imposible porque no triunfa nunca. Es un ridículo espantoso continuo. Pero este aquí cuando triunfa en España, que aquí sí lo hace muy a menudo en esta liga con Valors, pues cuando triunfa en España hay dos fenómenos alternativos. Por un lado salimos todos los madridistas, heridos por el triunfo del equipo de los Valors, a sacar cosas del caso Negreira, porque cada vez que el Barça triunfa hay que opacarlo de algún modo. En este grupo de madridistas estamos la Galerna, la Fútbol Gate, yo mismo y, por supuesto, Calabres. Pero no, no hablo de este grupo de gente. Hablo de la siguiente, de la reacción alternativa cada vez que el Barça gana en España con Valors, que es el grupo de los tirabracas. Hay un grupo infinito de periodistas, gente del deporte y gente de la cultura y todos, tirándole bragas masivamente a los de los Valors, para ver quién es capaz de hacerle una liposucción más absoluta, que se diría en Nairoba, ¿vale? Bueno, voy hoy a analizar, esto pretende ser una sección nueva, hacer el concurso de las tres mejores liposucciones con Valors de la jornada, ¿vale? A ver quién ha conseguido meter la sábana por el culo a los del Barça hasta más profundidad. Venga, es una competición jodida, ¿eh? Hay mucha competencia. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Venga, Valors, Valors, Valors. Y la medalla de bronce para la liposucción con Valors de la jornada 6 va para... Marcelino, Marcelino, el gran entrenador del Villarreal. Se muestra totalmente hundido y ha batido después de que le metan 5. Aquí vemos lo que dice Marcelino después de... del ridículo con Valors que hizo su escuadra, que parecía el Milan de Saki. ¡Oh! Metió 5 goles. ¿Qué son 2 de rechace? Bueno, pues entonces tienes que buscar una fórmula que es sencilla para que no haya goles de rechace, o por lo menos estos dos que hubo. En lo demás estoy muy satisfecho del equipo, la verdad. Les di la enhorabuena por el trabajo, por el juego, por el esfuerzo. Pues nos penalizó un resultado y el Barça con el viento a favor. Creo que hasta entonces estuvimos muy bien en el partido, muy bien. ¡Pero la enhorabuena! Hicimos un gran partido orgulloso, pelos como escarpias. Alegría infinita de Marcelino porque solo le han metido 5 y solo le han anulado 3 goles fuera de juego. Tirando líneas con Valors. Fuera de juego semi-automático. Es decir, es automático con un factor corrector que tiene allí Medina Culentaleo en su sala de Sevilla mientras se toma un fino. Perfecto, le anulan 3 goles. Y Marcelino está contento, está flipando y está aquí a punto de pedir otro cubata. En la sala pensada es un cubata. Ya, también juega el Barça, eso es increíble. Otro que quiere aprender catalán en la intimidad para entrenar algún día al Barcelona. La madre que me parió. Imaginaros que eso le pasa con el Madrid. O sea, tía, arde Millarreal. Bueno, bueno, esas son las respuestas con Valors. Venga, ahora vamos al segundo puesto. Segundo puesto está reñido, pero el segundo puesto se lo tengo que dar a Don Manolo González. Manolo González, el entrenador del español. Que me limpio la boca. Que soltó este speech en la rueda de prensa después del partido. Que no me lo pate. Dona igual, perquè ja era el 4-1. Per mi el panel es fora a l'àrea segur. Perquè, és a dir, l'he tornat a veure al vestidor. I quan la darrera jugada, que és quan pita, Endric té els dos peus fora a l'àrea. A partir d'aquí, doncs bueno, dona igual perquè ja era el 4-1 al final, el minut 90, em sembla que era gaire bé. Però a mi sí que em fot, perquè a mi no m'agrada perdre 4-1 ni 3-1. I a mi sí que em fot, la veritat. A mi no em dona igual. No, és que és el 4-1 o sí. A mi me da igual. A mi em fot i em toca els nasos, la veritat. Voy a intentar ponerme un poquito serio analitzando la medalla de plata de don Manuel González. Manolo González, entrenador del español, que és la segunda víctima del negrinato, un equip absolutamente oprimido socialmente en Cataluña, un equip contracultural que le hace mínimamente sombra al equipo de los Valors y que és machacado mediáticamente de una forma acojonante. Vale, pues este, su entrenador, va al Bernabéu. Vale. El partido va 3-1. 3-1, par Madrid. Y falta un minuto. Un no te agarra a Hendrik, lo agarra descaradamente, que al entrar al área se tira. Perfecto. Esto es penalti, porque la regla nueva dice que tú empiezas a agarrar fuera y termina cuando acaba el agarrón. El agarrón termina encima de la línea, vale, y es penalti. Perfecto. De todas formas, si el agarrón me llega a terminar 10 centímetros antes, vale, y te pita penalti, da igual, Manolito, da igual, porque el partido iba 3-1 y quedaba un minuto. Vale. Pero a Manolito no le da igual. Manolito está indignado. A mí no me da igual, a la gente dice que está... No me da igual. Perder 3-1 que 4-1. No. Manos a Riu, aquí esto es una track. Manos a Riu, aquí esto es una track. Manolito ahora mismo está pidiendo a la afición del español, vale, que muestre su indignación absoluta, porque uno te ha agarrado a Enrique y lo ha sortado una micra de décima antes y un 3-1 se convierte en un 4-1. Manolito le está haciendo claramente el juego al rival del español. Digo rival porque como no soy aficionado al español, yo entendería que es el enemigo incluso, pero él sabrá lo que es, vale, porque yo he visto retransmisiones en mis colegas de Raku, antes de ser YouTube, de derbys entre el Barcelona y el español y son una puta vergüenza. Parece que el español, vale, no es catalán. De hecho, es como si fuera de un país opresor por el nombre que lleva, vale. Allí retransmiten los Barcelona-Girona cojonudos. Todos abrazados y todos colegas. Pero el español es el rival de... El español es considerado dentro como un paria, como un enemigo, como algo a destruir. Y este tío, su entrenador, le hace el juego a la afición que los machaca. Es acojonante. Por una gilipolle. Venga, dile a la afición del español que cuando Messi marcó con la mano ese gol que, que gracias a Tamudo, la liga no fue para el Barça, eso no pasa nada. Lo que pasa es que le han pitado un penalti a Hendricki por agarrarlo, que va 3-1 y faltan 10 segundos para que acabe el partido. Acojonante este tío. Vale, si va, yo, insisto, no tengo autoridad moral por hablar de los del español, porque no soy aficionado al español, pero tengo la sospecha de que las declaraciones de este tío son un poquito anticulturales en ese entorno. Creo, aficionados del español que veáis mis vídeos, que se han metido a un quinta columnista. Ahí. Manolo González. Manolo González. Huele a valores. Huele a valores claramente. Está indignado. Me toca el nariz, los nasus. Me toca el nasus. Yo estoy aquí para ganar, para competir, y no me da igual perder 3-1 que 4-1. Muy bien, muy bien, Manolo. A ver qué dices cuando en el campo del Barça te pase algo raro, como siempre os pasa. A ver qué dices. Venga, recuérdate del Madrid. ¡A los grandes! Es lo que tienes que hacer, Manolo. Tú cuando en casa del Barça os pase lo de siempre, ¿vale? Tú coge la alcachofa. ¡A los grandes! ¡Ya se sabe! ¡A los grandes! Uno pagando a Negrina y el otro sin pagar. Pero a los grandes. Muy bien, Manolo. Venga. Y ahora ya, ya, esto ya es acojonante. Es que el premio liposucción de la jornada podía ser premio liposucción del año. Esto es increíble. Mira, este es el titular que se enmarca. Alfredito Relaño. No te sé cómo estoy ganando en educación. Le he llamado Relaño, no Gordaño. Y por la boca, después de pronunciar su nombre, sobre el partido de ayer. La Min nos regala la min nos regala la asistencia del siglo. La asistencia del siglo. Ahora mismo la min tiene la arma, tiene la sábana metida hasta aquí. La sábana del... La min no puede moverse del sabanazo que le acaba de meter. La liposucción de Relaño. Relaño, que es un periódico que le pretende vender a los del Madrid. Le pretende vender a los del Madrid. Y dice que es que la asistencia del siglo, que llevamos 24 años. Bueno, la asistencia del siglo de Relaño no es ni la mejor asistencia de la jornada. Lo cual es bastante curioso, pero así es. La mejor asistencia de la jornada es la que hace Vinicius Jr. a Rodrigo, que es para darle el balón de oro del tío. Porque, si bien es con el exterior, como la de Yamil, la de Yamil es en un contraataque, con un montonazo de espacio, y básicamente sabía, todo el estadio sabía dónde tenía que poner la pelota a la min. Y él, con un toque de una calidad técnica acojonante, es muy buena la asistencia, la pone donde el estadio sabía que había que ponerla. Vale, perfecto. Pero es que la de Vinicius, que tiene el mismo gesto técnico con el exterior, la pone donde nadie se ponía, ni siquiera imaginar que la iba a poner. Es una asistencia, técnicamente, lo que es el gesto es lo mismo, pero el cerebro que hay que tener para poner ese pase a Rodrigo donde la nada, se suelta un gol de la nada. Vale, como la asistencia de Modric a Rodrigo con el Chelsea. El 1-3, lo que nos lleva a la prórroga. Una asistencia de la nada. Y esa no es la del siglo. La del siglo es la de la misma esta de los cojones, en un 1-5 en el Villarreal. Relanio Dixit. La de Guti con el... con el... con el... con Uña. Tampoco es la del siglo. Otra asistencia que nadie sabía que iba a hacerla. Porque la asistencia del siglo, Relanio, son aquellas que tú, en el campo, no te imaginas. Esas son las asistencias del siglo. No la de la Mín, dice, tiene que pasarla ahí en el... Y lo hace. Cojonudo. Tiene la técnica para ejecutar lo que todo el estadio estaba viendo. Del siglo. Y Modric con el Chelsea. Benzema con el Coruña. Y en esta misma jornada, Vinicius con el Español. Con el mismo nivel de técnica, ejecutan una asistencia que nadie ha visto en el puto estadio menos ellos. Y dice que la del siglo. La del siglo era menos. Ni la... No era ni la de la jornada. No era ni la de la jornada. Y dice que esto que es la del siglo. Vale. Pues voy a extenderme un poquito con el tema de relaño con este tema. Es posible que alguien detecte de toda la gente que mete dinero en los medios de comunicación, que son negocios al fin y al cabo, que hay claramente un vacío de ofertas en los periódicos maridistas. Que no hay ni un puto periódico maridista. Cuando somos la afición más numerosa de España. Joder. Nadie va a invertir ahí. Tenemos que aguantar esto jornada tras jornada tras jornada. Donde hay donde el equipo que pagaba a Negreira. El equipo que sobornaba a árbitros. El equipo que está judicializado. El equipo cuyo avalista controla la liga. Cuyo avalista cuyo otro avalista controla el VAR. Tacho, Vene. Todos estos datos. La prensa del Madrid la obvia. Y para colmo se dedica a hacerle liposucciones a los jugadores del otro. Porque es que los regala no sé qué. Los regala no sé cuánto mientras el Madrid es un desastre absoluto. Vale. La prensa del Madrid coño. Es un nicho de mercado. Yo es que no tengo un duro. Vale. Pero si yo fuera si yo me tocara el euromillón habría un periódico. Perfecto. Lo llamaría Valors. Valors y pelotas. Vale. A la madre. Valors y pelotas. y tiraría pa'lante cojones porque esto es increíble. Es acojonante. Hasta mañana ellos. Perdonadme. El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Aquí no le va a gustar un imperio romano del siglo I. y no. Gol al marrín 89. Nos hacemos unas pajillas. Es de los programas más apasionantes que yo recuerdo Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse